¡Eeeey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ya hay que caer! ¡Oye! ¡Y si! ¡Señor! ¡Sinor! ¡Señor papadio! ¡Venga ver a vosotros! ¡Ardenes, Manupabes! ¡Esto es genial! ¡Señor! ¡Señor! Gracias por ver el video. 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 ¿Alg Alright, gracias por ver el video. Lo administered por ver el video. Esper que se vayan a la vida y ahora estamos ayer con la gurdwara que es básicamente enantapur que adoré donde nuestro sufrido en este lugar ¿qué es lo que ha hecho? en la la gara y ahora se vayan a la gara y ahora ya en este momento en este momento y ha sido una vez más otra cosa más que me explico cuando se despedida de Gubil Singh se despedida de Gurdwara se despedida de Gurdwara se despedida de Gurdwara se despedida de Gurdwara en su vida, en primer lugar me he entré a visitar a Gurdwara así que ya se ha empezado hoy día ayer en esta manera muy muy emocionante pero hoy día el divertido el divertido de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!